hola soy caco de la generación del 82 vivo en los ángeles y me dedico a la publicidad a la redacción publicitaria en concreto que es algo que obviamente no podría hacer si no hubiese pasado todos esos años en el cole aprendiendo inglés entre todos los recuerdos que tengo que son muchos y muy buenos desde los recreos interminables en la campa a las croquetas de miguel en el comedor y el sonido inconfundible de la charaparta hay algo que aprendí y que me ha ayudado a formarme mucho como profesional que es la noción de no escribir inglés traduciendo del español esto es algo que nos machacaba mucho en clase que siempre nos decían no busques palabras en el diccionario sino utiliza las palabras que ya sabes para expresarte de una forma más natural y pensar en inglés en vez de en castellano así que nada estoy por eso estoy muy muy agradecido al colegio y nada espero que todos los que estáis ahí pensando en llevar a vuestros hijos al cole lo hagáis y os deseo lo mejor de ahí san patricio